Unidad 3. ¿Cómo planear sin fallar? En esta unidad vamos a tratar el proceso de planeación. La administración se divide en cinco factores importantes, que son planeación, organización, dirección, control y ejecución. Siendo la planeación uno de los factores más importantes, porque es en el cual estructuramos lo que va a ser el desarrollo posterior de toda la gestión que vamos a realizar. En la planeación podemos y debemos tener en cuenta todos los factores que integran los procesos organizacionales. De esta manera podemos elaborar metas y objetivos claros y concisos para poderlos alcanzar y poder manejar el personal y dirigirlo con sentido correcto, unidad y cohesión para hacer que la empresa pueda ser eficiente, efectiva y eficaz. Gracias.